¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Champions! Ven al carnaval de Guaranda decían, te vas a hacer miércoles decían, te vas a mojar hecho pedazos decían. Y pues sí muchachos, ahorita lo estoy comprobando que ni siquiera empieza el carnaval M aquí, poniendo pecho a la lluvia. En fin, no sé si notarán que mi garganta está un poquito maluca, pero no importa, porque con esto podemos decir y hasta que por fin llegamos a Guaranda. Pero muchos de ustedes se preguntarán, muchachos, ¿cómo así estamos en Guaranda? Una de las tantas ciudades del Ecuador Miss Champions que sí, sí, sí o sí, ustedes tienen que conocer. Pero lo más importante aquí muchachos es que en esta ciudad se vive el carnaval más famoso del Ecuador, sí, el más famoso. Pero para ser totalmente sincero con ustedes, no, no he vivido un carnaval de Guaranda. Prefiero decirles la verdad, ser sincero a estar fingiendo y mostrándoles algo que realmente no sé. Eso sí, cuando yo he preguntado a mucha gente cómo es el carnaval de Guaranda, generalmente tienen la misma reacción. Uff. Hay quienes dicen que en el carnaval de Guaranda te botan de todo, que de lodo, que harina, que huevo. Y realmente eso no lo disfrutan y por eso dicen que no les gusta. Y otras personas que dicen, no, pues te vas a divertir, vas a bailar, te van a mojar, todo el mundo ahí es alegre. Pero como yo no sé a quién creer, he decidido venir yo mismo a comprobarlo. Como todo un champ viajero por el Ecuador. Obviamente con mi buen pana Raimito, que él está en todos lados. Para todos los carnavaleros, aquí te canta Guaranda. ¡Qué bonito es Carnaval! El carnaval de Guaranda no solamente es un día y ya, realmente son como seis días de carnaval. Uff, sí ha sido pero súper largo. ¿Se está prendiendo? ¿Se está prendiendo? Eso me gusta y me emociona. Y me asusta un poco. O sea, y en realidad ya me está entrando el miedo. Porque no sé si ustedes ven en el balcón de allá. Hay gente preparada con bombas de agua, pero... Para... Bueno. Con Raimito, eh. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi país, lo más hermoso de Ecuador. Y aquí estamos en Guaranda. ¡Eh! En los carnavales. ¡Qué bonito! Creo que a diferencia de Ambato, donde están impulsando que no se use la carioca de carnaval. Aquí sí veo a todas las personas ahí camufladas, unas dos, tres, esperando el momento perfecto para que tú te descuides y ¡pam! Es más, estas chicas ya están preparadas hasta con la harina. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La belleza. Mi buen pájaro azul o pajarito para los amigos. Pero muchachos este trago es único y especial aquí en Guaranda. Tu te pegas esto con 5 y los 5 marchas. Y aquí salud y que viva Guaranda. Soy el reproductor de pájaro azul. ¡No! 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 Fuerte o sea como que para estos fríos, te raspan mi hijo yo que estaba con la voz así. ¡Hijo de madre! Es como dulcecito y a la vez es como que bien agradable. Entonces, muchachos, este trago si ustedes no se pegan aquí en Guaranda... ¡No! ¡Uy! 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 Este tenía que ser como que el final perfecto. Tecnocumbia, carnavalache, mi gente de Guaraza, qué belleza. Es un chavito tecnocumbiero. Arriba, 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 arriba. Sonderos a ver, sonderos, sonderos, sonderos y sonderos. Y dónde va a estar la gente de Magdalena, a ver. Ahí sí, ahí está, no. ¡Ven, extremo! Estamos ya en este momento para mandar nuestra nueva gente de Quito, a ver. ¿Dónde está la gente de Quito? Arriba, nueva nueva, la gente de Quito. ¡Sí! Estábamos para mis primos, mis primas que yo les iba a ver. A mis primos, a mis tía Magdalena. Y también a mis tía Aide Bonilla. ¡Un saludo! ¡Sí, sigo! Desde ya me declaro fan de ese champ. No para poder decir, ¡Arriba! ¿Dónde estás, mi día? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Qué no te puedo contar? ¿Qué no estoy en mis dos, qué no estoy en mis días? ¡El Magdalena! ¡El Magdalena! ¡Túyos en ese! ¡Ven! ¡Ahora tenemos! ¡Que hora hemos escuchado! ¡Ven! 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 Qué bonito carnaval, aplausos, un champion aquí, que viva Guaranda, está como para reventar muchachos, y la verdad que, uy, qué bonito carnaval de Guaranda, yo me quedo feliz, termino feliz, tomamos, comimos, nos echaron carioca, harina, uff, qué bonito carnaval, y todavía falta mucho por ver, ahorita se vienen conciertazos, espero que hayan vivido algo, algo, el carnaval de Guaranda, pero lo mejor es vivirlo como siempre muchachos, así que ya saben, el próximo año, no, calculo, 12 años máximo, es que solamente escuchen ese champ, o sea, él es de los míos, yo ya más feliz no puedo terminar muchachos, así que si les ha gustado este video, dale like, suscríbanse que ya mismo llegamos a los 100 mil, y con esto podemos decir un viva Guaranda, viva el carnaval, viva el señor del auto que me está prestando como trípode, vivan mis guarandeños bellos, y ya, así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.